A las 3 de la mañana, la acusada Seneida del Carmen Hernández, estando en su casa de habitación, que cita en la comunidad Las Mesas, comarca El Galope, exactamente de la Iglesia Católica, 3 kilómetros hacia el sur, en el municipio de El Tuma, La Dalia, departamento de Matagalpa. En ese momento, la acusada comenzó con dolores de parto. En diferentes ocasiones se levantó y se dirigió a la letrina. La madre de la acusada, señora Ana Julia Hernández Aguilar, le preguntó a la acusada Seneida del Carmen Hernández qué le ocurría. Respondió la acusada Seneida del Carmen Hernández que estaba con diarrea. La señora Ana Julia le ofreció a la acusada un té de manzanilla. La acusada Seneida del Carmen Hernández le contestó que sentía un animal moviéndose en su estómago. Por ello, la señora Ana Julia decidió salir en busca de ayuda. Y a eso de las 5 y 45 minutos de la mañana fue en busca de su otra hija, Santa Ana Hernández, que habita aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar antes mencionado. Entre tanto, la acusada Seneida del Carmen Hernández quedó sola en la vivienda. Es cuando logró dar a luz a un bebé. La acusada, utilizando una arma blanca, le realizó varias heridas al pequeño cuerpo del bebé. Y fue hasta que regresó nuevamente la señora Ana Julia Hernández y su hija Santa Ana Hernández que encontraron a la acusada Seneida del Carmen Hernández y al bebé tirado en el suelo, ensangretado a quienes trasladaron al hospital. Pero el día 7 de diciembre del año 2014, a eso de las 3 de la tarde, en el hospital regional de la ciudad de Matagalpa, el bebé Hernández fallece a consecuencia directa de un shock séptico, producto de afectación de órganos importantes para la vida, pulmones, intestino delgado y grueso, producto de múltiples heridas, punzo cortante en el tórax y abdomen. Sobre esto, he superado el juicio. Voy a tener que pedirle porque ya vamos a comenzar a traer a los testigos para que se me vayan trayendo con parte de hablar con los testigos.